Un cordial saludo a los que me visitan. Soy Gilberto León, autor de los sistemas ConstrucSoft y deseo brindarles el programa ConstrucSoft gratis para que puedan presupuestar sus obras. Lo pueden descargar directamente desde nuestra página construcSoft.com Vamos a ver en una obra presupuestada Tenemos la obra 473 que es una casa de playa y esta obra se ha presupuestado para trabajar en forma mensual y se está eligiendo presupuesto tipo 3 en el cual la utilidad sobre costo directo y los gastos generales vamos a colocarlo en forma global, no vamos a calcular los gastos generales. Se ha creado el metrado de la obra, tenemos las secciones de la obra, ingresando estructuras tenemos las fases de la obra, vamos a ingresar a la fase de concreto armado y tenemos las partidas de esta fase. Podemos ingresar a cualquier análisis, aquí tenemos el análisis de esta partida y en la parte inferior, como en todas las pantallas, tenemos las acciones que podemos tomar. En este caso podemos crear o buscar recursos para alimentarlos en este análisis o los otros botones que nos permiten ejecutar acciones en esta pantalla. Generando el presupuesto podemos ver también los precios de los recursos, estos son los precios de los recursos que intervienen solo en esta obra. También podemos ver por otro lado la relación de análisis de precios unitarios de la obra, formados de acuerdo a los niveles de encadenamiento. En este caso tenemos análisis de primer nivel, análisis de segundo nivel y de tercer nivel. Aquí vemos por ejemplo que hay un análisis que indica transporte, si ingresamos ese análisis, tenemos que el transporte está calculado y si vemos transporte, vemos que el rendimiento del transporte, el 294-23 es el avance de la cuadrilla. Teniendo ya todo el presupuesto elaborado, podemos tener los reportes, reportes de los análisis de precios unitarios en forma contiene hoja por hoja, como uno desee, con rendimientos y sin rendimientos. Con rendimientos mostraría el avance y el rendimiento de la cuadrilla. El rendimiento del avance y también la composición del personal, como también la cantidad de equipo. Si emitimos el reporte sin rendimiento, no tendríamos el avance, tampoco el rendimiento, tampoco la composición del personal ni la cuadrilla. Esto es para que la empresa elija qué tipo de reporte desea emitir para enviar al cliente. También tenemos reportes de los subanálisis, vamos a verlos en forma continua. Y ven, por ejemplo, cada análisis tiene indicación del nivel del encadenamiento. Y acá tenemos análisis de segundo nivel y análisis de tercer nivel. También tenemos en los reportes el metrado desagregado, podemos desagregarlo en materiales globales, materiales, mano de obra, equipos, subanálisis o subcontratos por cada una de las partidas. También tenemos el reportes del presupuesto final, podemos obtenerlo por obra, con gastos generales de utilidad. Y tenemos el presupuesto de la obra. Todos los reportes pueden ser exportados a Excel directamente con este ícono. Tenemos también el reporte que es el consolidado de recursos. Acá tenemos, por ejemplo, ordenados por códigos, podemos ordenarlos por parcial. Y vemos que hasta el 80% estos son los recursos que más inciden en el presupuesto. Estos recursos hay que averiguarlos efectivamente, cotizarlos uno a uno. Los siguientes recursos que no tienen tanta influencia se pueden ubicar en catálogos, revistas o por internet. Y los recursos que están al orden del 100% que no tienen incidencia en el presupuesto. Estos recursos se pueden asumir. Y tenemos, por ejemplo, también el presupuesto total de la obra. Materiales, mano de obra, equipos, subcontratos y los subanálisis. Y acá tenemos los gastos generales colocados en forma global. Se han colocado la utilidad y los impuestos de la obra. Y tenemos el presupuesto total. Todo esto lo pueden hacer ustedes, directamente, descargando el sistema ConstruSoft gratis. Que les servirá para procesar sus obras. Y espero que les sea útil. Me despido de ustedes y será para una nueva oportunidad.